Lo primero de todo, dar muchas gracias a la organización por invitarme. El año pasado no pude venir a última hora a hablar de Aurelia y este año recibieron mi propuesta ya de las primeras, porque tenía muchas ganas de venir a este evento. Y repetiré el año que viene seguramente. Y porque tú lo bailas. Gracias, Bailos. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Azara Fernández Gizán, soy muy activa en redes sociales. Por si luego queréis interaccionar conmigo, hacer alguna pregunta, lo que sea, yo siempre respondo, miro todos los días las redes sociales. Junto con Juan Manuel Rodríguez, que está ahí, formamos a Faya. En Faya hacemos varias cosas, hacemos proyectitos, luego los documentamos, damos charlas, hacemos actividades de mentoring, hacemos actividades gratuitas para niños, organizamos la Asturias Necon, pues un poco lo que vamos teniendo tiempo. También formo parte de Asturias Hacking en Asturias, que es una comunidad de desarrolladores de software, y este año me han concedido el Microsoft MVP. Bueno. ¿No? Ahí, ahí quiero dándole un toquecito. Y os preguntaréis, ¿por qué Javascript o Zins? Pues básicamente, porque en casa teníamos, bueno, teníamos una Raspberry Pi, que Juanma estaba haciendo proyectitos con IoT, y a mí me llamaba mucho la atención. Y yo quería hacer algo que no fuera lo típico que siempre se hace. Yo parece que todos los proyectos que he visto ha sido un emulador de juegos y una estación meteorológica. Y yo decía, vale, pero algo diferente. Entonces a mí se me ocurrió una idea, que os la voy a contar ahora, pero no quería a la complejidad de usar sensores, utilizar la Raspberry Pi, añadirle, además, aprender un nuevo lenguaje. Entonces dije, vale, nosotros controlamos Javascript, seguro que hay algo de Javascript o Zins, y buscamos, y sí, había cosas de Javascript o Zins. Entonces la primera razón es la curva de aprendizaje, para nosotros, pero también para el resto de desarrolladores, ya que lo íbamos a contar, porque según esta CoverFlow, el 80% de los desarrolladores conocen Javascript, con lo cual era una buena opción. ¿Qué más tenía como buena opción Javascript? Los no de módules. Si en el día a día nos facilitan muchísimo el desarrollo, pues imaginaros en algo así, en un proyecto, en el que no controlas mucho de los sensores, ni los leds, ni los botones, que tengas no de módules que te solucionen la vida. Y luego, que habíamos leído que se podrían hacer cosas con Angular o Zins que probamos. Entonces fue algo que nos decidió a tomar Javascript como lenguaje. Antes de empezar, os voy a dejar unos recursos, por si luego os apetece probar cositas en casa. Este libro, hay unos cuantos, pero a mí me gusta muchísimo, porque está compuesto por varios capítulos, cada uno es un proyecto. Lo primero que hace es una lista de la compra. Te dice, para llevar a cabo ese proyecto, qué necesitas de materiales, qué necesitas de herramientas en casa, y un poco como el tiempo de duración. Y luego ya te va explicando el paso a paso. Entonces está muy bien, porque tú puedes decidir, dependiendo de lo que tengas en casa, qué proyectito te metes o no. Y si no, pues si te apetece o no hacerlo. Luego, las webs, que son de lo más útil. Nosotros siempre usamos mucho las webs oficiales. La de JoniFive es muy útil. Luego las de Node.igepio y la de Raspberry Pi. Para mí son las tres principales. En W3C Schools tenéis muchos tutoriales y muchos ejemplos, que están muy bien. Y luego la comunidad. Para mí la comunidad siempre es fuente de inspiración. Y está Nuria Prieto y Sergio Morcuente, que son dos personas que saben muchísimo de IoT. Yo he visto un montón de charlas y he leído artículos de ellos, y la verdad que se aprende un montón de ellos dos. Los tutoriales de Luis Llamas nos han sacado más de un apuro, porque están muy bien explicados. Y luego la comunidad de programar es una mierda. Tiene varios canales en Slack. Y uno de ellos es IoT es una mierda, y Raspberry Pi es una mierda, y allí cuando estábamos muy ofuscados, en plan de buscando consuelo humano, siempre hay alguien que te responde, te dice, ¿y por qué no pruebas esto? ¿y por qué no pruebas este otro? Y al final te ayuda a desatascar. Bueno, empezando. ¿Qué es GPIO? La placa de Raspberry Pi tiene dos hileras de pins, ¿vale? Que son los pins de GPIO, con los que vas a interaccionar con los componentes. Tiene algunos que están reservados, que son los de tensión, que vais a ver en rojo, que son los de 5 voltios y en amarillo, los de 3 voltios, y luego están los de tierra, que están en negro. El resto son pins de entrada o salida, dependiendo de lo que vosotros vayáis a hacer, lo que queráis hacer, lo configuráis vosotros mismos. Algo muy importante, ¿vale? Que luego os hablaré de Johnny Five. Las numeraciones de GPIO son estas, y luego hay unas numeraciones para Johnny Five. Como confundáis el numerito, cuando os pongáis a programar, vais a pensar que aquello no funcione, realmente es porque el número no es el adecuado. Entonces, estar bien seguros de qué pin estáis poniendo y qué número tiene, ¿vale? Que esto a nosotros no os pasó. ¿Qué es Johnny Five? Que os he hablado de él. Pues yo siempre lo llamo librería, pero realmente es una plataforma, ¿vale? De Javascript Robotics, y lo que hace es encapsular un poco para que sea sencillo programar con Javascript OnThings. Entonces te da muchas funcionalidades, tú simplemente instancias qué componente vas a usar, y luego ya, pues para los botones tienes un onclick muy sencillo, tienes para los leds una forma muy rápida de encender, digamos que pierdes un poco el contacto con la plataforma y te facilita. Te encapsula y te da muchas propiedades. Es muy bueno, está muy bien, pero nosotros no lo pudimos usar, ¿vale? Y me diréis, vale, todo esto, ¿qué tiene que ver la inmunología? Vale, la inmunología, yo soy doctora en inmunología y luego me reconvertí a la informática, entonces yo todos los proyectos que hago siempre tienen que ver un poco con la salud y la medicina. Lo que yo había pensado, es una prueba de concepto, ¿vale? Es esa cajita que veis allí, no la pude traer en el avión. Es un juego tipo trivial, muy sencillo, en el que cuando tú le das al botón verde, te lee una pregunta y puedes responder A, B o C, con las respuestas que te ha leído y según selecciones te dirá correcto o incorrecto, marcando los leds de colores y además te leerá si es correcto o incorrecto y el por qué. El juego en sí está muy bien, era para los niños que tienen problemas inmunodeprimidos, niños que han tenido cáncer o niños que han tenido otra serie de enfermedades, cuando salen del hospital en condiciones muy controladas tienen que estar en su casa, también en condiciones controladas antes de incorporarse al cole, pero luego es importante que cuando se incorporen al cole sepan qué cosas tienen que tener en cuenta porque su sistema inmune va a estar delicado, ¿vale? Entonces le suelen dar TVOs o libros, pero igual eso es un poco más aburrido, pensamos que un juego podría ser algo más entretenido y además pensamos que ya que iban a estar jugando en casa, igual podríamos aprovechar la cajita y meterlo en unos sensores y entonces lleva unos sensores de humedad y temperatura y de partículas en movimiento que con los algoritmos que hicimos basándonos en documentación científica, calculan el riesgo de contagio por gripe y el riesgo de provocar una alergia. Entonces eso avisa a una aplicación móvil a los padres que pueden consultar en cualquier momento qué nivel de riesgo tienen, luego os lo enseño, ¿vale? A ver si me funciona el vídeo. Vale, que no se oye. Bueno, estaría leyendo la pregunta, ¿vale? Bueno, respondería esa pregunta, no sé si está el audio, pero te responde, te cuenta la explicación y luego se muestra un poco la pantalla de la aplicación, ¿vale? el móvil. A ver si aparece. Vale. La aplicación, como veis, es muy sencilla. Tiene ahí simplemente la alergia por gripe y la alerta por alergia y luego se puede ver una evolución de las últimas horas para que los padres puedan tenerlo en cuenta. Bueno, ahí. Así que, bueno, os voy a contar un poco cómo fue el paso a paso. Lo primero, nos compramos una Raspberry Pi, de aquella no había la 4, si vais a empezar a hacer algo comprados la 4, que mola un montón. ¿Vale? Era la Raspberry Pi 3B, ahora la 4, pues podéis elegir, o sea, ahí viene con opciones de memoria RAM, viene mucho más potente, pero bueno, esta ya tenía los USB-C, los USB-B y tenía bastantes puertos también de entrada. Una vez que tenéis a Raspberry Pi en casa, pues vale, es una plaquita, muy bien, y vale, ¿y ahora qué? Pues el siguiente paso es descargarse el sistema operativo, ¿vale? Entonces, el sistema operativo de la Raspberry Pi se llama Raspbian, está basado en Debian y viene con tres versiones. Las versiones simplemente son muy similares, salvo la Lite, que digamos que viene sin ningún tipo de escritorio y es un poco más profesional. Si queréis algo que sea más fácil, pues utilizarlas de escritorio. Una de las versiones que se ha quedado allá viene con software recomendado para educación y para otro tipo de proyectos, pero si vais a cacharrear no hace falta. Con la del medio ya va muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es descargársela al ordenador, descomprimirla, copiarla a una tarjeta SD y en la tarjeta SD hay que poner un archivo, ¿vale? en la carpeta root que se llame SSH sin ninguna extensión. Este archivo va a servir para luego comunicarse por PuTTY con el ordenador, ¿vale? y la Raspberry Pi. Bueno, una vez que está instalado, pues nosotros recomendamos añadir unos disipadores a la Raspberry Pi que son muy baratitos y ayudan bastante porque se calienta bastante y ya lo siguiente es, digamos, actualizar los paquetes que vienen a Raspberry Pi porque con la tarjeta SD se la pones a la Raspberry Pi que ya empieza a andar. Lo conectas a un monitor y ya puedes ver. Se actualizan con estos dos comandos, ¿vale? Con el full upgrade y con el apt get update. Actualiza y lo siguiente como consejo si vais a empezar a usar JavaScript es que eliminéis las versiones de Node porque suele traer ya preinstaladas versiones de Node pero suelen ser antiguas entonces puede que dé algún tipo de conflicto, ¿vale? Lo siguiente es descargar e instalar el Node y ya viene la parte divertida que es diseñar el circuito, ¿vale? Nuestra cajita quedó así, ¿vale? Como veis lo tenemos bien etiquetado porque esto es un consejillo personal, ¿vale? Intentar etiquetar bien dónde va cada cable porque una vez que lo tengáis montado como se desconecte es muy divertido descubrir hacia dónde va. Y lo primero que nosotros no hicimos y que suele hacer casi todo el mundo es diseñar el circuito para tener bien claro dónde se va a conectar cada cosa y cómo vamos a distribuirlo. Como veis nosotros tenemos un LED que nos iba a marcar si estaba encendido si estaba funcionando el aparato esto sobre todo a la hora de saber si se ha estropeado algo o el código no iba bien pues era muy útil saber que por lo menos estaba recibiendo corriente, ¿vale? Luego teníamos un botón de pregunta los tres botones de respuesta y los LED que indican si la pregunta es acertada o es incorrecta y luego ya también se conecta a los pins en nuestro caso el sensor de humedad y temperatura que viene junto. No está conectado al circuito pero sí que va conectado a la Raspberry Pi por Jack y por USB se conectan los altavoces que son los que leen las preguntas y también el sensor de partículas en movimiento, ¿vale? Y lo siguiente ya es empezar a crear y hacer la creación y estructuración del proyecto, ¿vale? La parte del juego es muy sencilla es un proyecto javascript que no tiene nada tiene su package json y su package lock json el javascript de inicio el immunogain y luego metimos en la carpeta scripts dos servicios, ¿vale? Uno que tiene la lógica de lo que sería el pico speaker es decir la librería que hace que los altavoces lean tu texto, ¿vale? el texto speech y por otro lado la lógica un poco del juego, ¿vale? para tenerla ahí un poco separada y de los datos tenemos por un lado un immunogain record que vamos nosotros registrando ciertos parámetros y el data donde están todas las preguntas del juego vale os voy a contar un poco cómo se hace todo, ¿vale? como en el en el archivo principal en el immunogain js lo primero que hay que hacer es declarar lo que vas a usar, ¿vale? entonces tenemos el el pico speaker service que decimos dónde está el game service y luego hacemos un require de file service para guardar datos y lo que declaramos son diferentes variables y los LEDs para usar un LED es tan sencillo como haberlo enchufado y luego ya en el javascript simplemente le dices new GPIO el pin al que habías decidido conectarlo y out porque los LEDs son siempre de salida siempre mandas una orden y encienden no reciben datos, ¿vale? en el caso de los botones la orden es muy similar es new GPIO el pin y que tienen entrada pero también van a tener both porque van a enviar van a recibir y enviar datos los botones, ¿vale? una vez que ya los tenemos queremos configurar un poco la lógica del juego así que lo que como se hace es simplemente como ya tenemos los botones en una variable lo que se hace es tener un watch de cada botón para saber en cada momento que aprete que está recibiendo entonces lo que nosotros hacemos es si no hay ningún error miramos a ver si está pulsado el value que nos viene en la función callback del watch viene a 1 si se ha pulsado y a 0 si se ha soltado entonces cuando venía pulsado lo que hacíamos era comprobar que se hubiera terminado las respuestas que tocaba leer una pregunta entonces apagábamos los leds de las respuestas buscábamos en el servicio que nos diera la siguiente respuesta y se la pasábamos directamente al Pico Speaker Service que es el que tiene la lógica de leer con las respuestas lo mismo los tres botones tienen su watch con su función callback que también valoran y lo que hacen es verificar si las respuestas son las correctas o no para desencadenar ya digamos la lectura en este caso está la parte de verificar que nada es muy simple simplemente si es correcta o incorrecta que encienda el led ¿cómo se enciende un led? pues muy fácil tenéis por ejemplo el led de verdadero aquí true asware led punto se le pone write sync 1 y con el 1 ya entiende que enciende si lo quisierais apagar le pondríais un 0 y ya estaría es muy muy simple tan simple como esto es saber los métodos necesarios y hacer líneas de javascript quizás será un poco más complejo nos resultaba un poco más extraño como íbamos a hacer que supiera leer nuestros textos nuestras preguntas entonces aquí buscamos varias librerías al final utilizamos pico speaker es una librería que es multilinguaje es muy sencilla de utilizar apenas tiene configuración bueno luego tú puedes jugar si queréis que os lea más rápido más despacio podéis meterle delays hacer lo que queráis pero simplemente con las cosas básicas ya funciona perfectamente ¿vale? lo que hay que hacer es bajarse el nodo de módules que es npm y pico speaker y luego en el fichero donde lo vayáis a usar se declara la constante pico speaker importando el módulo que acabamos de descargar y hay una variable de configuración nosotros en la variable de configuración solo le dijimos que utilizará el lenguaje castellano se le podría poner muchas más cosas pero con eso no servía lo que se hace a continuación es al pico speaker se le hace el punto init y se le pasa la configuración y ya simplemente en el módulo esports tenéis la función de speak test que lo que hace es recibir un string y lo que le dices al pico speaker leeme este texto que te he pasado con estas líneas ya está funcionando que tus altavoces lean el string que le has pasado es muy muy sencillo y con esta base como veis que no es nada es tener unos leds que tenemos conectados que hemos dicho a qué pin que encendemos apagamos y vemos con callbacks si los botones están enviando y ya está todo con eso teníamos la parte del juego y el juego funcionaba entonces aquí entramos en lo que sería la parte 2 y sería la parte de la aplicación habíamos leído varios artículos de Uri Seiket que tiene alguna aplicación con Angular o Things en concreto está del Simon está muy bien tiene el repositorio abierto y lo que hizo fue tiene una librería creada propiamente por él subida a no de módules que convierte lo que es el Johnny 5 a Angular de forma que es maravilloso a nosotros no nos servía pero es maravilloso porque si quieres hacer cosas con botones y leds con el mismo código Angular ya está no tienes que complicarte de nada se coge toda la parte de abstracción de más de maquinaria y ahí la tiene el problema es que no tiene nada más que botones y leds por ahora a ver lo hace en su tiempo libre pues esto va evolucionando nosotros necesitábamos sensores y la opción era o se le hacía un pull request intentábamos que aquello tirara pero teníamos muy poco tiempo o buscábamos una alternativa y como aquí ya estábamos en finales mediados de julio pues vamos a buscar una alternativa entonces ¿qué alternativa buscamos? pues dijimos nada hacemos con Node un servidor que se conecte a estos sensores y nos recoja los datos que los guarden un MariaDB para tenerlos para parte del histórico y luego una aplicación angular que sea la que se muestre ambas dos aplicaciones están dentro de la Raspberry Pi corriendo como demonios ¿vale? ¿y qué estructura tienen? pues nada son muy simples como veis aquí la parte de la Node API es súper sencilla no tiene nada tiene los test tiene lo único que tiene es la autenticación ¿vale? en el login que utilizamos JWT para la autenticación y luego nada tiene un Data Roots para digamos la escritura en base de datos y el Sensors Root para tomarse la información de los sensores sensores hay mogollón en el mercado nosotros utilizamos en concreto estos dos ¿vale? ¿por qué? porque el de arriba tiene la temperatura y humedad en el mismo ocupa menos espacio y además suele venir en casi todos los packs y lo que leímos de crítica es que funciona muy bien entonces fue el que utilizamos el Node DHT y para las partículas sin movimiento sí que invertimos un poco más de dinero y compramos el SDS-011 ¿vale? porque mide las partículas del tamaño de 2,5 que pueden ser virus, bacterias ácaros y mide también las partículas de 10 micras estas partículas más grandes pues pueden ser plomo nitratos cosas que estén en el ambiente si vivís cerca de una fábrica pues probablemente hierro también esté en el ambiente pues poder medir cuánta es el nivel de polución ¿pecularidades que tienen? pues nada tiene la autenticación en JWT que es muy sencilla ¿vale? no hemos hecho nada esto simplemente es como podéis buscar en cualquier manual de JWT se coge en el módulo export se pone el post cuando sea el login y se coge del body el usuario y el password se comprueba si es el mismo que tú tienes si está bien y si no está bien pues manda un mensaje de error y si no lo que hace es calcular un token con una aspiración y añadírselo al token que devuelve y le devuelve el token luego la conexión a MariaDB es también muy sencilla simplemente pues se dice se pone la conexión con MySQL create pool y se le añade el host el user el password la database ¿vale? las configuraciones básicas y luego nosotros lo que hicimos fue coger los datos de la base de datos entonces tenemos un get connection que si no hay un error lo que te hace es una query muy sencilla selecciona from sensors data y nosotros los ordenamos por tiempo porque queremos cogernos siempre los últimos algo muy sencillo y muy fácil de implementar obtenemos los datos esto lo tenemos en el archivo de los sensors y lo único que hacemos es declarar los dos sensores ¿vale? con los no de módules tenemos el SDS011 client que tiene un no de módulo propio y el de DHT sensor una vez que los importamos el que es un poco más peculiar y es diferente a lo que era antes de los leds y los botones es el SDS011 ¿por qué? porque va por puerto USB pero no pasa nada simplemente se hace un new y se pone el puerto USB por el que va aquí también si os apetece usarlo un consejillo saber que puerto USB habéis conectado es difícil entonces la forma en la nosotros empezamos conectamos y dijimos vale y ahora ¿cómo es el puerto USB? buscábamos en la Raspberry Pi a ver si habría un nombre o algo en concreto lo más fácil es con un comando lanzas que te lea todos los puertos que hay sin nada conectado quitas conectas y dices vale el que no está ese es el mío entonces es una forma de saber y ya tienes por lo menos cuál es ¿vale? lo que también cogimos fue en el sensor de HT qué tipo era porque hay varios el nuestro es el 11 y a qué ping lo habíamos conectado al 16 todo esto lo tenemos en variables y para obtener los datos es muy sencillo el sensor de las partículas en movimiento se le pone un punto se reporte in mode vale esto viene en la documentación de él y dentro de él ya en los callbacks se le puede poner un intervalo que es importante porque si no lee no sé si cada milisegundo pero es que lea toda leche y procesar los datos es difícil entonces le ponemos un intervalo lanzamos para que vayan a la vez la lectura de temperatura y humedad y aquí ya en el query nos tomamos los datos como veis los datos vienen ya en la función callback en el data.pm2p5 el de 2,5 micras y el de pm10 el de 100 micras el de 10 micras los datos vienen con muchos decimales entonces conviene convertirlos y maquetarlos un poco pero ya estaría es simplemente ponerle el set reporting mode y ya en el callback coger los datos y con eso ya los enviamos a la parte angular luego el de temperatura y humedad pues es muy sencillo es el sensor que habíamos creado le ponemos un punto READ le decimos el tipo que era el 11 a qué pin del GPIO está y tenemos la función callback y aquí nos devuelve la temperatura y la humedad también los redondamos a los decimales y lo bueno que tienen para nosotros que somos europeos es que la temperatura ya viene en grados Celsius supongo que los americanos no es a la gracia pero a nosotros nos viene muy bien y la temperatura viene en porcentaje con lo cual apenas hay que hacer nada simplemente traerse los datos luego nada el inmunoserver.js es normal con todas las rutas y los enrutamientos no tiene nada y ya el siguiente paso es crear la aplicación angular ¿vale? es una aplicación angular 8 que tampoco tiene demasiadas cosas muy simple y muy básica tenemos de nuevo una autenticación J-A-W-T ¿vale? porque no queríamos que la aplicación pudiera entrar cualquiera que estuviera en tu casa sino que como usuario y contraseña se mire y nada la parte esta pues tiene bueno está inyectado el interceptor y básicamente compruebas el interceptor la URL si es la de login entonces lo que hace es comprobar si tienes autorización y estás logueado y te lleva y si no si no es la URL te hace un logout ¿vale? comprueba que comprueba básicamente que esté bien también te comprueba el token que te viene si es el correcto o no y digamos que siempre mira si el usuario está bien autenticado o no luego lo que tenemos son simplemente servicios que llaman a la aplicación Node y cogemos los datos que nos están viniendo constantemente de humedad y de humedad temperatura de las partículas en movimiento tenemos además otra parte en la que calculamos el algoritmo que nos lo pongo aquí porque es muy largo pero básicamente os cuento que en la documentación científica que leí este verano si se sabe que el virus de la gripe es más común cuando la temperatura no es muy baja pero tampoco muy alta vamos digamos 5 o 6 grados pero además la humedad es mayor entonces bueno ahí hay unos valores de humedad y temperatura que hay que ir jugando para saber las probabilidades y las partículas pues directamente en datos de la OMS puedes ver tanto para las de 2,5 como para las de 10 los diferentes niveles luego quisimos mostrar los datos y entonces la parte de la alerta como es instantánea es a cada vez que los padres entren en la aplicación móvil van a coger y van a hacer una llamada y van a coger los datos en ese momento esa parte pues no nos complicamos simplemente pues la pone la alerta pone un consejo pues la alerta fuera media o roja y es muy sencillo es un div con los colores y ya está pero la parte de la evolución pues queríamos que fuera un gráfico pensamos en añadir de 3 o alguna cosa de estas pero complicaba mucho más y al final pues utilizamos graph.js que nada es muy sencillo declaras los div con los canvas dentro y luego en la parte de TS simplemente le pones la configuración le pones le buscas el chart que es y simplemente le dices el tipo si lo quieres de línea de puntos o de áreas y le pones de los datos que utiliza como label que utiliza como dataset y las opciones las escalas como quieres que sea el eje Y el eje X si quieres que muestre una label o no es como muy sencillo o sea la aplicación angular tampoco tiene nada digamos que muestra los gráficos y luego es muy importante el que esté ejecutando como un demonio ¿vale? porque lo que si nos dimos cuenta es que claro si tú lo lanzas se lanza una vez y ya está pero tiene que estar continuamente leyendo porque lo importante es que puedas consultar en cualquier momento si oye mira a ver si va ahora mismo está habiendo mucho polvo en casa y le puede dar un brote de alergia entonces que puedas mirarlo en cada momento entonces bueno se corren así como se ejecutan como un demonio añadiendolos añadiendolos así en la ETCRClocal ¿vale? en el archivo es simple como la documentación y hasta aquí parece que todo fue perfecto entonces lo que también quería transmitir es que no todo es tan fácil ¿vale? porque parece que yo os cuento que hemos hecho este proyecto y que ya está o sea es muy sencillo nos hemos puesto cuatro días y ya está ya tenemos nuestra cajita perfecta pero realmente no fue todo tan bonito ¿vale? empezamos a finales de mayo y acabamos en septiembre y porque en casa somos bastante organizados y tenemos nuestra pizarrita como si fuera un kanban con el to do el doing y las y digamos las fechas y vamos diciendo no, aborta, aborta, misión porque no llegamos entonces lo tenemos normalmente cuando hacemos pet projects los organizamos así entonces ¿qué no fue tan bonito? pues lo que os decía Johnny Five está muy bien para trabajar con LEDs y con botones y tiene algunos sensores de hecho te pone ejemplitos en su página pero no va del todo bien y con todos los sensores cuando notábamos sobre todo cuando conectábamos el de partículas aquello hacía que no funcionara y no había manera de hacerlo andar entonces bueno esto para nosotros pues fue una pérdida de tiempo porque tampoco nos iba muy bien con las plata tampoco funcionaba bien con las plata con los TTS con los test to speech y hubo un momento en el que dijimos venga no nos tiramos al GPIO que es lo básico nosotros controlamos los pins y controlamos lo que queremos hacer y ya está habíamos tenido varias ideas muy buenas ¿vale? una era utilizar también un sensor de movimiento que si lo queréis usar vale estos sensores son baratitos son los más comunes también en los kits y con este no de módulo funciona muy bien ¿vale? con el MMU Sonic nosotros lo probamos parecía buena idea integrarlo porque nuestra idea era vale nosotros estamos midiendo temperatura y humedad para la gripe estamos midiendo partículas de movimiento pero podíamos mirar si el niño está o no activo y si eso quiere decir que está feliz o no podemos mostrarlo si ha jugado mucho o no y además si se ha movido entonces era una idea pero luego claro cuando lo pusimos o pusimos a caja empezamos a probar o no detectaba porque claro la caja está en un sitio no está en todos los lados de la cajita o de repente se activaba toda leche ¿qué pasa? pues si pasa una mosca si se mueve una cortina aquello coge la actividad entonces puede estar mandándole muchos falsos positivos a los padres de oye tu niño está hiperactivo y realmente el niño está en la cama tranquilito ¿vale? entonces bueno no fue buena idea y algo en lo que invertimos mogollón de tiempo y dinero fue en un lector QR porque no quería a lo primero nuestra idea era nos parecía que era mucho más atrayente que en vez de tocarle a un botón para que leyera una pregunta que hubieran unas tarjetitas muy monas que nos iba a ayudar Minimeria a diseñar que ya teníamos en la mente con diferentes niveles además y que el niño se le acercara a un lector QR y ya está y leyera la pregunta parecía como muy chulo entonces comprábamos un lector QR que es ese de ahí arriba que va con una plaquita intermedia de conexión ¿vale? y cuando nos pusimos a probarlo no funcionaba entonces era en plan de bueno algo estamos haciendo mal pues bueno un par de días ahí tirando código mirando a ver si esto no lee entonces bueno la primera idea fue la placa intermedia está mal seguro esto es que lo hemos soldado mal o ha habido un fallo entonces compramos otra placa intermedia volvimos a soldar volvimos a repetir y no lo conseguíamos lo que pasa que en una de estas pruebas moviéndolo mientras uno movía el otro el otro lo sujetaba vimos que sí que leía una vez y paraba entonces ahí nuestra idea fue vale es que solo lee una vez según se conecta entonces nuestra mente empezó vamos a poner un botón que le pare la corriente y otro que se la encienda para que así vaya leyendo una una bueno no esto no es viable entonces preguntamos en el slack de programar es una mierda y la gente de allí que se ha montado nos dijo eso es que igual no está llegando suficiente tensión para el lector de QR y también para la placa dijimos bueno puede tener su lógica así que compramos esta fuente de alimentación externa tan mona que le da más amperaje y así iba llegando suficiente pero no tampoco hicimos que funcionara al final creemos que no debe de ser las placas idóneas o que hay algo ahí cortado y no funciona pero tuvimos que pararlo y comprar un botón y fue al final un poco de digamos de lo que lo que nos trabó también hubo una parte muy graciosa y es que cuando estábamos funcionando íbamos por partes vale desarrollando el código entonces primero comprobamos la lógica del juego con funcionar y luego íbamos con los sensores pero íbamos probando a partes para ver si luego había conflictos entre las diferentes partes entonces el de partículas en movimiento hicimos toda la lógica lo conectábamos el solo leía leía muy bien separábamos tal y de repente nos poníamos a integrarlo con el resto del código y era en plan que no está leyendo pero que le pasa si estaba igual que ayer no hemos tocado nada ahí invertimos también un par de días peleándonos buscando en foros que igual era una incompatibilidad con el GPIO que no sé qué y al final la realidad es que cuando tienes uno de estos sensores que está enviando datos a través de un puerto USB nosotros llevábamos el código conectado en un USB y se lo metíamos a la Raspberry Pi y lo teníamos mientras tanto en el USB para que fuera fácil para pasarlo al ordenador y andar toqueteando pues resulta que la Raspberry Pi si tiene conectado un USB de datos de guardado de datos no le mola que le conectes algo que sea un sensor de entrada entonces como que se vuelve loca no sabe interpretarlo y te dice que no hay entonces lo que hace es que no te ejecuta no te da ningún error pero se queda tan pancha pues esto nos llevó también un tiempillo son diferentes cosas también estuvimos algún tiempo traduciendo porque hay muchísima documentación para Javascript pero hay mucha más documentación para Python entonces muchas veces la forma fácil es coges la documentación de Python Python no es tan difícil lo traduces a Javascript y tiras bueno tenemos todo el código ¿vale? en este GitHub si queréis empezar con algo y os apetece siempre yo siempre hago una cosa que es que hago un diario de abordo cuando hago los proyectos ¿vale? entonces voy documentando la vez que vamos subiendo el código en GitHub en un PowerPoint todas las cosas que hemos hecho entonces ahí podéis encontrar agrupados y yo que sé vais a hacer algo y os apetece usar el test to speech pues están agrupados por bloques y está el test to speech las pruebas que hemos utilizado porque además de PicoService que ahora me acuerdo hay varias librerías que dan conflictos o por lo menos a nosotros nos los dieron con los sensores o con los botones y los leds entonces pues si lo leéis pues a lo mejor ya no perdéis el tiempo peleando y ya vais a otra directamente está todo lo que nos ha funcionado y lo que no agrupado en diferentes bloques ¿vale? pues si queréis echarle un ojo y bueno si queréis preguntar cualquier cosa pues sin problemas y luego bueno pues agradecer de nuevo a la organización que nos haya que me haya dado la oportunidad de venir aquí a hablar a la comunidad de Programas Una Mierda porque como os digo nos han ayudado un montón durante el proceso a Minimeri que nos iba a ayudar con las tarjetas pero además nos da mucho apoyo moral ¿vale? ha estado dando aquí una charla y bueno he venido yo a dar la charla y no habíamos venido los dos porque teníamos un perrito que necesitaba mucho cuidado y al final pues falleció este verano entonces bueno ahora hemos venido los dos pero bueno ya que la charla estaba así preparada pues la doy yo y bueno yo trabajo en Singular que tiene varias sedes en España ¿vale? y también en Latinoamérica en Estados Unidos y ahora en Singapur entonces bueno si siempre estamos creciendo pues si a alguno le interesa que le eche un ojillo a la página web y a las ofertas ¿vale? y bueno si tenéis alguna pregunta o algo yo siempre voy súper rápido de tiempo lo sé ¿os animáis alguno a probar Javascript? no sé si a alguien le apetece probarlo Javascript o Zins o habéis hecho alguna cosilla ya pues yo os lo recomendaría de verdad porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer y ahora ya lo decía Miguel Ángel en la charla de él que va a ser la web o Zins en vez de Internet o Zins y es verdad vamos a tener ahora con el 5G y todo mucha mejor conexión sí pues a ver los sensores y demás los compramos pues a un gran retail Amazon y la información pues en la propia Johnny5 que era lo primero que íbamos a usar ahí te vienen muchísimos proyectos ejemplos y muchísimos hola mundo con sensores con cosas entonces está muy bien porque te da una idea de qué puedes usar y qué no es un buen recurso ¿algo nada más? pues bueno ahí sí ¿cómo pasan los datos a la aplicación móvil? o sea ¿tienes un Daemon en la Raspberry Pi? sí está corriendo el servidor Node y también está la aplicación Angular la Raspberry Pi y bueno eso no lo he dicho es importante que nosotros ahora mismo se puede utilizar la Raspberry Pi para producir la propia Wi-Fi pero nosotros lo que necesitamos es que el móvil esté en la Wi-Fi de casa el mismo Wi-Fi que está el PC y lo que hacemos es conectar la aplicación Angular a la aplicación Node ¿vale? simplemente apuntamos a los servicios de la aplicación Node que sabemos que va a estar levantada ¿y la Model 3 que creo que es la que utilizaste ¿tiene sensor Wi-Fi? tiene bueno tiene la antena de Wi-Fi y también la puede emitir probamos a intentar hacer nosotros la propia red Wi-Fi con la Model 3 pero íbamos muy justos de tiempo y no nos funcionó entonces a última hora lo que lo dejamos fue eso que estuvieran los dos dispositivos en la misma Wi-Fi vale yo hice un proyectito una Smart pero lo hice por Bluetooth o sea la conexión con la pulsera era a través de Bluetooth la sincronizaba nunca pensé montar un servidor dentro de la Raspberry si nosotros fue porque lo buscamos y nos pareció muy buena idea y eso y ya cuando vimos que además la Raspberry Pi podría crear su propia Wi-Fi ya nos pareció fabuloso pero no nos dio tiempo ¿alguna otra preguntilla? pues a ver si os ponéis y luego me contáis pues oye mira que he hecho esto con Angular o Zinc y que mola un montón pues nada muchas gracias por haber venido aplausos 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 aplausos